Una de las tantas iniciativas que se aprobaron desde el viernes, la madrugada del viernes, pues fue la relativa a la ley del mercado de valores y a la ley de los fondos de inversión, con las cuales se busca impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el mercado bursátil, un proyecto que se viene trabajando desde hace más de un año, incluso como hace dos años más o menos. Vamos a platicar con Álvaro García Pimentel, él es el presidente ejecutivo de la AMIPLA, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Darío. Hola, Rogelio. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues finalmente salió esta iniciativa que ustedes, como representantes de los intermediarios bursátiles, junto con las dos bolsas de valores y la Secretaría de Hacienda, pues venían empujando, ¿desde cuánto? ¿Desde hace dos años? Desde hace dos años, chance un poquito más, Darío. ¿Y con qué sabor de boca se quedan? ¿Les satisfizo esto que finalmente se aprobó? Mucho, mucho. Es básicamente lo que habíamos platicado con la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México. Así es que estamos muy contentos, es lo que estábamos esperando y creemos que va a ser un impulso muy grande al financiamiento a las pequeñas y medianas empresas y también al mercado de valores. Claro. Álvaro, ¿y qué cambios se vislumbran a partir de que pueda, digamos, promulgarse esta reforma a la ley del mercado de valores? Mira, déjame decirte rápidamente. Son tres cambios fundamentales. Hay más cambios pequeños, pero el primero es que se permite hacer un tipo de colocación que ahora se llamará una emisión de valores simplificada, que es una emisión de valores, es decir, que las empresas puedan emitir deuda o acciones de una forma muy rápida y muy barata. En otros países del mundo estas emisiones se pueden hacer en cuestiones de semanas, dos, tres, cuatro semanas. Eso abarata mucho el costo y permite que empresas más pequeñas participen de financiamientos a mejores plazos y a mejores tasas de interés, todo esto fondeado por inversionistas institucionales y calificados exclusivamente. La segunda es una modificación al artículo 54 de la ley del mercado de valores, Darío, en la cual se permite que las empresas mexicanas de cualquier tamaño puedan emitir acciones distintas de ordinarias, es decir, acciones con voto limitado o acciones preferentes, las cuales tienen una tasa de interés o engrapados de distintos tipos de acciones. Esto permite que los empresarios tengan la tranquilidad de que una vez que coloquen sus acciones en el mercado no van a perder el control de sus empresas. Es algo muy relevante porque las, como tú sabes, un porcentaje altísimo de las empresas mexicanas son empresas familiares y es algo que por lo general les preocupa a los dueños de las empresas. Y la tercera, que es muy importante, es nos falta quién va a tomar estas ofertas. Y entonces le propusimos a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión que autorizaran un nuevo tipo de fondo de inversión que en otros lados del mundo se llama fondo de cobertura porque le permite al manejador de fondos tomar derivados o vender derivados y comprar todo tipo de activos financieros de tal forma que tenga un procedimiento de cobertura, es decir, cubrir los riesgos hacia la baja o hacia la alta cuando estás corto las posiciones. Entonces, esto en el mundo se está desarrollando de una forma muy importante. Yo te diría que en Estados Unidos hay más de 27 mil, en Brasil hay casi mil, en Londres hay cerca de 9 mil. Estos fondos son los que le dan mucha vida a los mercados de valores, pero sobre todo a las nuevas emisiones que tienen mayor riesgo. Son profesionales muy sofisticados que permiten que las emisiones de mayor riesgo obtengan liquidez y se operen en los mercados. Álvaro, ya está pues listo y dispuesto el andamiaje para revitalizar los mercados alicaídos desde hace tres o más años, pero ¿cómo incentivar precisamente a los dueños de esas pequeñas y medianas empresas de que utilicen este vehículo para institucionalizar sus negocios, para acceder a financiamiento en mejores condiciones, para a su vez crear un círculo virtuoso en donde cientos de inversionistas se vean beneficiados? ¿Cómo captar el interés de las empresas pequeñas y medianas? Mira, fíjate, Darío, que haces una pregunta muy interesante. Hemos visto a través de varias instancias en el sector privado que hay muchos empresarios, muchísimos empresarios mexicanos que están dispuestos a tomar las ventajas que ofrece el T-MEC y las ventajas que ofrece el famoso New Assuring. El New Assuring no es otra cosa más que empresas extranjeras que bien establecen en México aprovechar la oportunidad que da la posición geográfica de México. Hay empresarios que están listos para invertir, para crecer, para aprovechar estas grandes ventajas de tener 400 millones de consumidores en el mercado de Estados Unidos y Canadá y que están dispuestos a institucionalizarse para conseguir financiamiento. Déjame decirte que el financiamiento informal en México, como tú sabes, Darío, es carísimo. Está por niveles arriba del 40 al 50%. Nosotros vemos que estas emisiones, en el caso de deuda, se van a financiar probablemente a una fracción de niveles entre el 15 y el 20% para las de más riesgo y las de menor riesgo, pues, tasas seguramente más bajas. Estas emisiones podrán ser calificadas también y generar una vida bursátil, una vida en el mercado de valores de las empresas para que puedan allegarse de recursos año con año o cada vez que les maduren sus colocaciones. Yo creo que tenemos empresarios muy valientes, jóvenes, muy entusiastas, que están teniendo muy buenas ventas, que están teniendo muchos beneficios, pero que están dispuestos a crecer a varias veces su tamaño con solo institucionalizarse y crecer de una forma en la que crecen todas las empresas de los países industrializados del mundo. Álvaro, y con este cambio de la ley, ¿habrá más espacio para inversionistas como las Afores para, pues, precisamente apoyar estos fenómenos como el del NIR Shoring? No, definitivamente. Fíjate que hoy leía yo una nota que puso el nuevo presidente de la Afore, Guillermo Samarripa, en donde justamente menciona esto, que esta reforma a la ley le va a permitir a las Afores participar más en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Y es algo que es un objetivo del secretario de Hacienda y del presidente de la República, de que las empresas pequeñas generen más empleo, pero que participen más en el crecimiento de México, ya que son las que generan el 80 por ciento de los empleos de este país. Bien, pues, enhorabuena por esta iniciativa. Ahora, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar? Bueno, nos falta, Darío, la aprobación de la Cámara de Diputados, que será hasta septiembre, y lo que ya estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la reglamentación de las circulares o la regulación secundaria, para que esto tan pronto se apruebe en la Cámara de Diputados pueda entrar en vigor y empezar a ver probablemente ofertas en el primer trimestre de dos mil veinticuatro. Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Muchas gracias por la entrevista. Estoy a sus órdenes. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Un abrazo a tu auditorio. Otro para ti. Hasta pronto.